Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es arrestada. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. A casi un año de que acusara que su abuelo, Enrique Guzmán, le hiciera tocamientos indebidos cuando era apenas una niña, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, es arrestada en Estados Unidos, de acuerdo con información del periodista argentino Javier Seriani, conductor del programa Chisme No Like. Fue en abril del 2021 que la joven le concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa de primera mano de imagen entretenimiento y cuando nadie lo veía venir, dijo que su abuelo siempre fue un hombre muy asqueroso y muy abusivo, además de darle miedo y hacerle cosas feas, me manoseó desde los cinco años, expresó en esa ocasión. Según reportes de Javier Seriani, la hija de Alejandra Guzmán tiene dos cargos en su contra, uno de ellos por alterar el orden público y el otro por oponer resistencia a ser arrestada, por lo que tendrá que pagar una fianza de 1.500 dólares. En una ocasión, la joven comentó que estaba en proceso de obtener su residencia. Si no es residente, tiene 24 horas para presentar su estatus inmigratorio. Si no va para afuera con reporte de inmigración, comentó un usuario al enterarse del arresto de Frida Sofía, a lo que otra persona respondió. Luego de cinco años, Frida Sofía ya consiguió su green card, que no es más que la residencia permanente en los Estados Unidos. No pasó mucho tiempo para que internautas expresaran sus puntos de vista luego de enterarse del arresto de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en los Estados Unidos. Pues es obvio, le sale lo del barrio a la fresita, esa niña va a terminar muy mal, lo que esa chiquilla ocupa es una metida al manicomio, no que el que iba a la cárcel era el abuelito. ¿Ahora resulta que la madre es una santa? Los hijos suelen ser víctimas de los padres también, así que no juzguen. Nadie supo sus dolores, sus problemas. Su cara de borracha. Igualita a la mamá. Y muchos van a decir que esto es culpa de la Guzmán, pero se les olvida que es una mujer adulta que sabe lo que está bien y mal. Y si mal no recuerdo, andaba en trámites migratorios y todo, a ver cómo esto qué tal, ahora le echará la culpa a su mamá, que le llame a Gustavo Adolfo Infante para que le ayude, se puede leer en más comentarios. Cuéntanos qué opinas del bochornoso momento que vivió la hija de la cantante. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. Hasta entonces.